Hasta ahora tenemos muchos inconvenientes porque tenemos malas condiciones de vivir, no tenemos que obligar a la puerta, muchos deterioros, necesitamos la ayuda necesaria para poner esto como deber de estar. ¿Y qué es lo que ha pasado con la energía del norte? Hay alrededor de 21 clubes en Santiago que no tenemos energía. Desde 2001 este club siempre tuvo energía eléctrica y Abel Martínez Durán se ha dado la tarea de quitar la energía a los clubes de Santiago. Yo digo yo, Wilson Estrella, presidente del club, ¿cómo podemos hacer deporte a la juventud sin energía? Cuando una persona como Abel Martínez le quita la energía a los clubes, están mandando a delinquir, a atracar y a hacer cosas que quizás esa juventud no quieren hacer. Entonces, ¿de qué no vale que Danilo Medina esté haciendo un buen trabajo para el país? Cuando tienen personas así, como estos de Padua, es la persona encargada de deporte del ayuntamiento, me dice a mí que no le llame más respecto al asunto. Entonces, ¿a quién nos dirigimos? Para mí, estos de Padua es una persona inecta en lo que es el deporte en Santiago. Aquí están, miren bien, el club barrio obrero, dice alcaldía de Santiago, está el sello. Ángela Costa, suicidió lo que es la energía del club barrio obrero. Aquí está la carta que se le ha llevado a esa señora Paola, esto de Padua. Miren, inclusive me hacen sacar el contrato a nombre mío, como si el club fuera mío. Yo lo saqué porque tenía un torneo. Y todavía la fecha, de hace seis meses, que no nos tienen la energía. Sigan mirando acá, miren. A ver, mi Javier. Ahí dice, Cancha Club Barrio Obrero, Ayuntamiento de Santiago. Y ellos se dan a la tarea en decir que los clubes de Santiago le pasaban energía a otra persona. Entonces, ¿para qué tienen ellos peritos? Tenían que venir a los clubes y la persona que pasaba la luz, sancionarla. Y no a clubes que trabajan por el deporte. Hay 21 clubes en Santiago sin energía, me parece, o más. Entonces, Abel Martínez, Wilson Estrella, soy de partido, pero primero soy comunitario. Y la persona como usted, que se olvida de lo que es la juventud en Santiago, siempre le he dicho a usted que así no se hace gobierno, lamentablemente. ¿Cuáles son los clubes? ¿Podría mencionarme qué han hecho para acercarse a Abel y la respuesta que le han dado? Bueno, hay muchos clubes. Entre los clubes están Barrio Obrero, Juan Antonio Alí, Cienfuegos, Montes Rico, Hermella, Cristo Rey, Los Salados, Rubén Espino, Buenos Aires y otros de Camboya. Inician un torneo hoy, Camboya. Lo mismo que en Sánchez Payá, inician un torneo hoy. La situación es que, la verdad, lo que estamos viviendo en el deporte, desconocemos quién está asesorando a Abel Martínez en materia de deporte. El mensaje que se ha mandado a Santiago, Abel Martínez ha quitado todos los subsidios del deporte. Todos los subsidios del deporte solamente se está trabajando en las canchas. Y yo no quiero creer que una persona que todos votamos por él, porque yo también soy del partido, pero aquí estamos hablando de deporte. No sé cuál es el temor de las personas que están cerca de decirle qué está pasando con el deporte. Porque cómo con la delincuencia que está ocurriendo en Santiago, apagamos las canchas. El mensaje que se está mandando aquí es que se vayan a delinquir porque las noches que hace un joven que no tiene cancha. Acotarse, eso no es verdad. Si tú no tienes la cancha y no tienes qué hacer, va a delinquir en las calles. ¿Qué ante esa negativa, entonces, de respuesta de la alcaldía? ¿Qué piensan ustedes? Mire, hace alrededor de tres meses se envió una comunicación. Fuimos alrededor de 14 clubes a llevarle una respuesta. Ni siquiera nos respondieron. Y fuimos la semana pasada a entregarle una nueva comunicación. Y no la entregamos porque la secretaria nos dijo que esa comunicación, ¿por qué no nos dieron las respuestas de la anterior? Nos dice, si ellos no la consideran importante, el ayuntamiento ni le da respuesta. Oye el mensaje. Que 14 clubes que fuimos a pedirle que nos reciban, no que nos resuelva el problema. Yo estoy seguro que si nosotros hablamos con Abel Martínez de frente, pero lamentablemente yo desconocía que Abel era tan temido en Santiago ante su gente. Porque aquí por un empleito no se atreven a tocarle el tema. Y ahí hay gente de deporte. El departamento de deporte sabe lo que está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Y cuando tú te dirijan de las diferentes personas, manejenlo directo a ustedes porque no queremos problemas. Es una vergüenza. Y es bueno que esto se sepa ahora porque Abel hace un año que ganó abrumadoramente. Yo espero que si él entiende que con el deporte, tratándolo así, él está todo resuelto. Amén. Pero los deportistas estaremos en pie de lucha mientras este abuso siga ocurriendo. En vez de darle más ayuda al deporte, los que le han quitado las ayudas. Y eso es algo vergonzoso. Gracias. Ovaldo, no me tire eso que yo uso para él.